Buenas tardes, profesora. Esta semanilla que prácticamente creo que si no me falla mi calendario ya es nuestra última semana de trabajo arduo y ya. Nos tocan evaluaciones que yo espero que nos vaya muy bien para que además de que tengan ya una más menos como gusten verlo en cuanto a acreditar la asignatura. Que también ya tengan buenos resultados en cuanto a promedios porque ya saben que eso se va sumando para sus respectivos resultados finales. Digo, para su titulación en caso de que quieran titularse por promedio, ¿cierto? Pero pues vamos a ponernos las pilas justamente para poder realizar lo que nos toca esta ocasión. Y se decidió, decidí en esta vez este parcial, dados los temas que son completamente allegados a, si es que déjenme actualizar la plataforma para que sea congruente con lo que les estoy comentando. Ah, todavía no les aparece, pero ya en unos clics ya les va a aparecer. Se van a dar cuenta que en su plataforma les va a aparecer proyecto 1 y proyecto 2. Es decir, hoy proyecto 1 y el miércoles proyecto 2. ¿A qué nos referimos? A que vamos a dividir la entrega de su proyecto de este parcial en dos partes, ¿ok? Con lo que se trabaje el día de hoy y con lo que se trabaje la próxima sesión para que, este, pues, ya quede esa asignatura lista en cuanto a no tener pendientes de la entrega de nuestros proyectos. Y también, este, que la puedan, ya saben que más o menos procuro que sea algo, este, amigable y que se pueda trabajar dentro de todo en el tiempo de la sesión por cualquier duda o algo que yo pueda estar con ustedes. Entonces, en este sentido, justo nos vamos hacia allá para que platiquemos al respecto. Y vamos a comenzar con este video que tomamos de nuestra plataforma oficial YouTube, ya sabemos, sobre el informe de investigación o informe ejecutivo. Bueno, lo podemos encontrar de diferentes modos. Resumen ejecutivo, resumen de investigación, informe ejecutivo, informe de proyectos, informe de investigación. Esta vez lo vamos a encontrar con el informe de, este, dada la asignatura, informe de investigación de mercado, ¿ok? Este breve video nos ayudará a darnos la idea. Ahorita vamos a, este, hablar un poquito más al respecto. Nos ayudará a darnos la idea de qué es lo que tenemos que presentar. Presentar. Por favor, si no se escuchan, me avisan, chicos. ¿Qué es la investigación de mercados? ¿Qué es la investigación de mercados? Y da luces sobre la dirección a seguir para cumplir los objetivos propuestos desde el principio, ya sea al ingresar al mercado con un producto nuevo o posicionar una marca existente. Una introducción en la que se muestra rápidamente el mercado específico que se va a estudiar, el objetivo u objetivos que determinan la dirección del informe y lo que se quiere lograr con los resultados obtenidos. La metodología en la que se describe cómo se escogió la población para realizar el estudio, qué datos se recogieron, cómo se recogieron, cómo se analizaron y qué tipo de resultados se obtuvieron. Una sección de resultados en donde se muestran de manera específica lo que arrojó el estudio, unas conclusiones que relacionan el análisis de datos con el objetivo del informe y se da una dirección a seguir. Una sección de limitaciones que presenta los posibles fallos de la investigación o las dificultades que se presentaron recolectando y analizando los datos. Recordemos que el informe final es sólo el resultado de la investigación de mercados y que tras de él existe la parte más importante de toda la investigación, el muestreo, recopilación y análisis de datos. Sin embargo, el informe es crucial para llevar a toda esa información un accionar efectivo en el mercado real. Listo, chicos. ¿A qué nos refirió todo esto? Prácticamente ya nos dio la conclusión de lo que tenemos que hacer esta ocasión, pero la realidad es que el tema que nos aboca esta ocasión es el informe para ejecutivos o el informe final de la investigación de mercados. Y bueno, se le nombra para ejecutivos o resumen ejecutivo porque se intenta que sea no toda la investigación desarrollada, porque eso evidentemente ocuparía más desarrollo del contenido del mismo, pero sí algo concreto, algo que sí nos marque qué fue lo que se realizó, pero a qué nos llevó eso que se realizó. Eso es uno de los puntos más importantes de todo este, este va y ven, ¿no? Entonces, nuestro resumen ejecutivo, como ya lo tenemos en la pantalla, es la primera parte o la primera sección del trabajo que entregamos, del impreso que entregamos. Generalmente son impresos, digamos, tenemos una junta directiva, hagamos este ejercicio de imaginación. Tenemos en una sala de juntas, la junta directiva y los folders que podemos encontrar para cada persona en la junta, justamente es este resumen ejecutivo que nos ayuda a que tengamos claro bien qué fue lo que se trabajó, para dónde, con qué objetivos, etc. Este tipo de informes generalmente cuentan con una estructura que sea amigable, que sea dinámica preferentemente, ¿ok? Se recomienda, recomienda, que sea de contenido, contenido textual, aprox. De contenido textual, cuando son una cosa muy, de una investigación o de un trabajo de mercado muy grande, muy profundo, unas 30 páginas de contenido textual, como les comento. Y cuando son así de grandes que también necesitan mucha parte visual, también se llegan, ojo, ojo, este ya está grande tipo tesis, hasta 100 páginas, ¿ok? Pero, obviamente, de ahí para abajo, de ahí ya nos vamos para abajo para lograr esta parte de que sea mucho más amigable toda esta situación en cuanto a nuestro resumen, que realmente sea un resumen ejecutivo. Por eso tiene que haber como más imágenes y dependerá mucho del producto o servicio que nosotros estemos proporcionando para que realmente se necesite que estos elementos sean tan extensos en cuanto a que sean muchas imágenes. Dependerá mucho de eso. Pero, ojo, los informes deben de contar con esta estructura clara, como les decía hace un momento, y entonces deben de estar ordenados, deben de transmitir la información clara y precisa de lo que nosotros realizamos de trabajo, haciendo una reducción al máximo de la información, puntos clave, sí puntualizados, sí explicados, pero de una manera descriptiva muy económica. Muy económica me refiero a que sean las frases correctas, la descripción correcta y el contenido que esté expuesto en nuestro informe, debe de tener una presentación también completamente profesional, por supuesto, debe de ser formal, por supuesto que sí debe de ser súper formal. ¿Para qué? Para que se logre con el propósito que ya hablamos un poquito de, bueno, ya escuchamos, mejor dicho, un poco de este propósito de los informes de investigación de mercados o informes ejecutivos. Entonces, ¿a qué voy, chicos? Voy a avanzar. 3, 2, 1, avanzamos. El objetivo o propósito de nuestro resumen ejecutivo es mostrar nuestro plan de trabajo, ¿ok? Mostrar cómo llegamos a determinado resultado y que las personas que lo estén leyendo, llamémosle colaboradores, llamémosle, porque puede ser para colaboradores de otras áreas, ya ven que les digo, hagamos nuestro ejercicio de imaginación en cuanto a nuestra junta directiva. Y en una junta directiva pueden ser las personas de la empresa o pueden ser, evidentemente, los socios o los clientes, ¿ok? Entonces, de ahí partimos, ¿sale? El propósito es tener esta estructura ordenada que va a tener las características principales, donde todo nuestro informe nos va a permitir mostrar este contenido sintetizado, este contenido muy profesional, prefiero decir, donde vamos a poder mostrar el contexto, el propósito del informe, por supuesto, la descripción de los puntos tratados en cuanto a todo el desarrollo que se hizo de la investigación de mercado específicamente y las conclusiones, ¿de acuerdísimo? Prácticamente, fíjense, son cuatro apartados prácticamente que deben de estar bien concretitos en nuestro resumen ejecutivo. ¿Sale, vale? Pero no nos podemos quedar específicamente así. ¿Por qué? Porque ahí está el detalle. Yo les puedo decir hasta estos cuatro apartados. Y sí, simplemente si yo les digo, vamos a hablar del contexto. Es decir, vamos a hablar de poner en letras o apoyándonos con algunas imágenes, si es necesario, o esquematizar también la situación de, en cuanto a la fecha, lugar, miembros, la reunión, de qué se trata la empresa o el producto o el servicio que se esté presentando. Estamos contextualizando, ¿sale? Después, dar el propósito de ese informe que es de mostrar esta finalidad para decir, ok, el informe es para mostrar este nuevo producto o para mejorar este servicio o porque nos vamos a cambiar de este... Vamos a abrir otra sucursal en otro estado, otro municipio que en la vida se pudo haber contemplado, pero ya se hizo el estudio de mercado y sucede que todo súper bien y cosas, ¿no? Depende de los resultados. Después, describir los puntos a tratar, ok, de manera lo más esquemático posible, que es lo, bueno, lo que se recomienda de un modo amigable, de lo más esquemático posible nos podamos detallar todos los puntos que se necesitan llevar a la marcha, ok. Puntos que se investigaron, pero puntos que a su vez necesitamos llevar a la marcha porque, pues ya estamos en esas, ¿cierto? Entonces, ojo con esos detalles. Y, posteriormente, bueno, nuestras conclusiones donde ya hacemos el concentrado, en más o menos palabras, hacemos este concentrado de todo lo que se necesita dar a conocer para... Ok, vamos a desarrollar todo esto, pero ok. Punto uno, necesito estos resultados. Ah, sí. Ok, chicos, entonces, es importante contemplar esos detalles dentro de nuestro resumen ejecutivo, pero aquí viene cosa importantísima también. Hay que tomar en cuenta el trabajo que ya hicieron, ¿sale? Porque ya se entregó un trabajo en el segundo parcial, si bien lo recordamos. Hay que tomar en cuenta como punto de partida ese trabajo. Y se supone que nos quedamos hasta la parte de los instrumentos, que se realizaron unos instrumentos, ¿cierto? Nuestras encuestas. Y ya en este parcial ya nos fuimos a la aplicación de las encuestas y a ver qué onda con los resultados y a ver qué, si es positivo, negativo, interesante, no lo sabemos. Y, este, digo no lo sabemos porque me estoy, este, abocando, que ya lo sabemos porque ya los han trabajado, este, me voy a abocar al resultado del resumen ejecutivo. Pero, justamente, hacia allá vamos, a que completemos ese trabajo que ya, bueno, mejor dicho, que se pula ese trabajo que ya se tiene y se complete con los, este, con los resultados de los instrumentos ya aplicados. Además, si se hizo algún ajuste, si se pulió el instrumento para su aplicación, si se hizo algún ajuste del instrumento para su aplicación, hacia allá vamos también. Poder, este, mostrar ya el instrumento nuevo, mostrar también el instrumento que se ajustó, porque, bueno, se hizo el instrumento como tipo formato para aplicación presencial, pero se ajusta el instrumento para la aplicación a distancia y eso nos lleva a determinados resultados, ¿ok? Tomemos en cuenta que la aplicación del instrumento fue para un prototipo de resultados por efectos de el ejercicio académico. Pero, ojo, pero en el trabajo, en el informe, no vamos a decir esa parte. Simplemente vamos a llevarlo como si fuese ya el nuestro informe, el bueno, 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 ¿ok? Entonces, ¿cómo lo logramos? Tomando como punto de partida lo que ya tenemos y puliéndolo de la siguiente manera. ¿Cómo? Contestando todas estas preguntas, ¿ok? Aquí nos dice algunas preguntas, pero bueno, son esta serie de preguntas que debemos de irnos contestando, que deben de estar completamente claras, listo, ay, no, espérame, ah, sí, listo, que deben de estar, que deben de estar completamente claras ya en nuestro trabajo, en nuestro informe, porque al final del día, pues la elaboración de nuestro informe o resumen ejecutivo nos lleva a que nosotros debemos de cumplir estos requisitos, bueno, responder estas preguntas como requisitos esenciales para explicar claramente en qué consiste el negocio. No importa cuán complejo sea el negocio, hay que explicarlo súper claro y justamente es, ahí es donde se tiene que decir en qué consiste, ¿ok? Esto nos lleva a que cree, a raíz de esta explicación se crea el interés hacia el lector, hacia el, este, público, compañeros, este, consumidores, clientes, ¿ok? Y se elabora a manera que nos atrape, nos atrape y lo tengamos que leer sí o sí hasta terminarlo, ¿de acuerdísimo? Para que sea, pues nos enganchemos con el trabajo y querramos saber otra, o sea, querramos confirmar y saber bien, bien, bien estos datos del negocio, querramos confirmar y saber bien, bien, bien esta descripción del negocio, sus características, sus ventajas, su visión, su misión, sus razones por las que se originaron y qué necesidades van a satisfacer a raíz de su producto o servicio o qué novedades tenemos porque varios de sus ofertas que tienen en sus proyectos son novedosas. Entonces, eso está padrísimo, qué objetivo tiene nuestro negocio, sus estrategias, ¿ok? Y eso va muy de la mano con lo que ustedes ya deben de tener en, bueno, que ya tienen de alguna manera, pero se complementa con esto y se le agregan los resultados porque los resultados nos van a llevar a ver el verdadero trabajo en equipo que se necesita, la inversión que se necesita, la rentabilidad del producto, podemos decir, aterrizar en la realidad de esta rentabilidad del producto y el impacto que va a tener en la sociedad ambiental como negocio a mediado y largo, mediano y largo plazo, etcétera. Para que justamente así ya lleguemos a las conclusiones del proyecto y podamos, pues sí, tipo, a raíz de lo que se resultó de nuestro trabajo, lograr el plan de negocios, un plan de negocios o un plan de mercado que nos ayude a que podamos, podamos de manera clara y concisa, dar a conocer los beneficios, los beneficios de invertir. Por eso decíamos hace un momento, esta parte, este, la inversión recrida, ¿no? O la rentabilidad del proyecto. Entonces, todo nos debe de llevar justamente a que, a raíz de toda esta investigación de mercados, al final del día, esa es esa, esa es la conclusión de todo ello, que toda esta investigación de mercado nos lleve a poder lograr esta, este, este, este rédito, que si voy a invertir, evidentemente voy a recuperarlo y más, ¿ok? Leslie, levantaste tu mano. Este, sí, era con respecto a que se tienen que responder como tal estas preguntas de manera descriptiva para hacerlo en resumen. Es correcto, corazón. Contemplen el trabajo que ya tienen en su segundo parcial y a raíz de ese esquema, complementenlo con esta parte. Es decir, en ese trabajo ustedes ya tienen, por ejemplo, cuál es la actividad de la empresa y cuál es la oportunidad del negocio, pero lo tienen muy, digamos, concretito. Entonces, a lo mejor nada más haría falta como complementar esa parte. Ojo, no quiere decir que complementarlo sea una página más, sino complementarlo puede ser un parrafito más o una frase más, dependiendo de lo que ustedes ya tengan redactado, que complemente o que explique un poquito más lo que se solicita. Ok, profesor, gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo te tienes que poner la pregunta en el trabajo o la desarrollamos, este, como decir, conforme se vaya dando? Hay que desarrollarla como se va dando, corazón. Es decir, como tal, la pregunta de cuál es la actividad de la empresa, pues no. Sí puedes colocar actividad de la empresa, o puedes colocar oportunidad de negocio, o propósito, objetivos del negocio o del producto o servicio. Eso sí lo podemos poner. ¿Sale, vale? Pero como tal, la pregunta no. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Parece que no. Bueno, evidentemente el trabajo es en equipos. Ya le sacaron captura a las preguntas, porque los voy a mandar a equipos. Y para que tengan toda su información. Ya saben que si tienen alguna duda o algo, me levantan la manita y voy con ustedes. ¿Vale? 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 Ok chicos, listo, ya están sus equipos. Y ahorita los voy viendo en sus respectivos equipos por cualquier duda o comentario que necesiten. Gracias. Michelle, estamos en equipos, vaya a su sala por favor y ahorita voy con ustedes. Gracias. 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 Disculpenme chicos, me equivoqué, iba a ir a cada salita y los regresé. Ya les mandé su invitación otra vez a sus equipos. Disculpenme. No se preocupe, profa. Me equivoqué de botoncito. ¿Ya les apareció su invitación? No. A ver, chéquenle ahí en el de más. En sección de grupos. No nos aparece. ¿En dónde? En el de, hay tres puntitos. Y ahí les aparece su opción de grupos. Los de, hay tres puntitos. Y también. Gracias. Bueno, el resultado, ¿no? Es una buena oportunidad para que puedan tener, evitar el extraordinario. Entonces, yo quiero saber qué onda con su proyecto. Si hay o no hay proyecto, porque en el segundo parcial no lo entregaron. Es que, bueno, como tal, nos hizo falta en el segundo parcial, ¿no? Es que terminar bien el proyecto, pero de que lo entregamos, lo entregamos, pero no sé si lo tenga. Pero ahorita lo demás sí lo estamos haciendo. No sé si lo tenga que... Lo de la encuesta, pues ya lo aplicamos. Igual tenemos... Ok. Sí, bueno, 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 como tal, no sé si lo haya llegado. No, corazón, por eso les estoy diciendo. El proyecto yo no lo tengo. Yo no recibí ningún proyecto en el segundo parcial, por eso tuvieron cero en el proyecto. Entonces, y aparte, han estado sumamente ausentes en este parcial, uno u otro o los dos. Entonces, pues dicen que ya aplicaron su instrumento. No sé en qué momento, no sé con quién, corazón, porque tampoco me mandaron el link de su encuesta, porque yo les ayudé a la aplicación de las encuestas. Evidentemente, ustedes lo podían aplicar. Eso es un hecho. Pero yo también les ayudé a la aplicación de las encuestas y les pedí que me mandaran el link de la encuesta para que yo lo revisara antes de que ustedes lo mandaran. Y a mí no me llegó nada de ustedes. Esa es la situación. Que van... Que no sé. No sé qué onda con ustedes. Bueno, yo no sé. Yo no estoy tratando de avanzarle por el punto y ahorita ya estamos terminando las gráficas que vimos la otra vez. Pero como que... Bueno, graficando cada una de las gráficas, pero con esos resultados... Bueno, como le hicimos la encuesta, la hicimos en Google Drive, y ahorita ahora están las encuestas de fácil, pero pues ahorita ya... Le digo, ya estamos acabando las gráficas, pero ahora sí conoces los resultados que arrojó a conocer las encuestas. Bueno, el estudio de mercado se puede decir. Y el link lo pusimos un poco más tarde, pero sí, donde les comenté antes a nuestros compañeros. Lo pusieron un poco más tarde. Vamos a ver. ¿Lo pusieron un poco más tarde, corazón? No, lo pusieron cinco días más tarde. Eso no es un poco más tarde. O sea, lo acabo de ver ahorita. El link se publicó el 21 de julio. Y ustedes lo publicaron el 26 de julio. Y a lo mejor ahorita me vas a decir, no, es que sí se le mandó el proyecto del primer parcial. Y a lo mejor ahí voy a ver que lo mandaron un mes después. O cinco días después, igual que el link. Así no se trabaja, ¿eh? O sea, que nos quede clara esa parte. Así no se trabaja, así no pueden ustedes estar trabajando, chicos. Las cosas se entregan en tiempo y forma cuando se solicitan. Si se les pide en determinado momento es para que yo pueda tener oportunidad de revisarlos. Y si es el caso, para que ustedes puedan hacer alguna corrección, para que lo puedan hacer. Y entonces puedan realizar bien los trabajos y puedan tener buenos resultados con sus trabajos. ¿Ok? Tienen que tener bien, bien claro eso. Me queda clarísimo que todos tenemos cosas de que el internet, la luz, el cometa, el trabajo, cosas familiares, lo que quieran. Yo también las tengo. Pero yo estoy aquí con ustedes. Y entonces no he fallado en ninguna sesión. Solamente una ocasión porque fue una causa sumamente necesaria. Es la única vez que he faltado a las sesiones. Y han tenido siempre, a pesar de que falté, en su plataforma tenían su trabajo. Entonces, así también son los trabajos, chicos. Sinceramente, si yo fuese su jefa en una empresa y ustedes me estuvieran haciendo la investigación de mercados, yo ya los hubiera despedido. Y encuentro a otras personas que lo hagan. Así funciona. Así funciona. Aunque ustedes sean administradores, si ustedes están teniendo esta herramienta de investigación de mercados. Listo, se me apareció mi mensajito de internet inestable. Les comentaba, si ustedes, aunque ustedes sean administradores, si a ustedes dentro de su especialidad de administración, si les dan las herramientas de investigación de mercados, es porque ustedes pueden, en determinado caso, generarlo. Si yo les solicito en la empresa que me hagan este trabajo y no me lo entregan, o me lo entregan cuando ustedes quieran, yo los despido. Es muy sencillo. Suena grosero, suena cruel, suena como quieran, pero así funciona. Yo los despido y entonces contrato a otras personas que sí trabajen en tiempo, forma y con las características que se están solicitando. Así que, por favor, chicos, pónganse las pilas, terminen el trabajo completo, sin excusas ni pretextos, porque lo tienen que entregar ya, con todo lo que se ha solicitado. Y aparte, todavía les falta hacerlo de la siguiente sesión, que es ya con el trabajo terminado. Así que, o se ponen las pilas o se ponen las pilas. Por favor, chicos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda de lo que hay que hacer en el trabajo? Ahorita lo que dijo de la respuesta, bueno, de las preguntas, bueno, las del resumen ejecutivo. Ahí dijo que tenía que... Bueno, cara, todas las preguntas que el presidente dijo que tenían que venirle respondidas en el resumen, ¿no? Deben de estar en el... Pero, obvio, con nuestro proyecto, con nuestro servicio, que brindan. Ustedes ya tienen el inicio del proyecto, de hecho, con el proyecto del segundo parcial. Lo que tienen que hacer es complementar ese proyecto del segundo parcial con las preguntas que se hicieron. Es decir, en el proyecto del segundo parcial venía su introducción de qué es su producto, de qué se trata su producto o servicio. Evidentemente, eso refiere a lo que estamos ahorita hablando en las primeras tres preguntas, si no me equivoco. ¿Cuál es la actividad de la empresa? ¿La oportunidad del negocio? ¿Qué diferencia tiene con la oferta actual? Eso nos refiere a qué es el producto o servicio. Después, también ya deben de tener que otros productos o servicios existen similares. Eso va muy de la mano con esta tercera pregunta. La diferencia qué y cuáles son los miembros del negocio que nosotros estamos generando, etc. Las preguntas que ahorita les coloqué, ustedes las tienen que vincular con lo que ya hicieron en el segundo parcial y complementarlo. Continuamos, chicos. Gracias. Listo, chicos. Ya tienen sus grupos. Listo, chicos. Bueno, chicos, les decía, como preguntaba hace un momento su compañero Roberto, si iban a colocar las preguntas como tal en su resumen, no. Van a estar las respuestas. Sí pueden colocar como apartados que puntualicen o vayan dividiendo la información. En lugar de preguntar qué actividad tiene de la empresa, cuál es la actividad de la empresa, pueden ustedes colocar actividad de la empresa y abajito de qué se trata. Y después oportunidad de negocio y la oportunidad de negocio. No como tal la pregunta, pero sí puntualizando. ¿De acuerdo? Sí, sí. De acuerdo. Sí, sí. Ok. Ok. Axel, ¿no dudas? No, hace un momento no, por favor. Ok, entonces a ponerse las pilas, por favor, y a trabajar, chicos. Los dejo para que se pongan de acuerdo y se pongan las pilas. Gracias. 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 Luego de eso. Pensar como. Gracias. ¿Cómo? Prueba. Hola. ¿Qué dudas tenemos, corazón? Tenemos dos dudas con respecto a dos preguntas. Ya las leímos todas como para pensar en cuáles tenemos claros y cuáles no, Pero en estas dos, ¿cuáles son los miembros del equipo de gestión? No nos queda clara. Son los integrantes de la empresa, los integrantes del equipo. O sea, sería como describir nuestro organigrama. Ándale, justamente. O sea, ¿salría mejor hacer el organigrama en lugar de poner así como una respuesta de puro texto? Sí, sería mejor el organigrama y ahí en el organigrama colocar, no como tal un organigrama de recursos humanos, porque ya saben que hay diferentes tipos de organigrama. No, o sea, como tal el organigrama de nuestra empresa. Sí, el organigrama de la empresa, y haz de cuenta, no sé, si quieren complementarlo así, por aquello de que en la pregunta dice, equipos de, digo, miembros del equipo de gestión, conocimientos y experiencia, pueden colocar, no sé, recursos humanos y colocarle abajito los perfiles de los integrantes, como un ejemplo, administrador y psicólogo. Un decir, ¿no? Para recursos humanos. Ah, ok, ok. Y después, en este, mercadotecnia, puede ser también un administrador, comunicación. Podríamos hacerlo como así, grande, desde dirección hasta las diferentes áreas que manejemos y ahí poner como el perfil de la persona que está desarrollando el área, ¿no? Es correcto. Sí, sí puede ser. Ok, está, ya quedó clara. La siguiente era, ¿cuál es el objetivo de tesorería para el primer año? Bueno, ¿qué tienen ustedes en cuanto a la parte financiera de la rentabilidad? ¿Qué visión tienen en cuanto a la rentabilidad de su trabajo? Bueno, de su negocio. Es decir, ¿cuánto se tiene para la inversión? ¿Pero eso no entra en lo de previsiones de ventas, costes y beneficios? Sí, 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 sí. Lo tienen que… O sea, podemos englobarlo. Es correcto. Ah, ok, ok. Por eso les decía, tómenlo como, tomen como base el trabajo que ya tienen, chequen los clientes. Ajá, eso, sí, sí, estamos haciendo. Y lo, y lo van adaptando. Si ya lo tenemos en lo de, este, previsión, pues ya está. Ok, ok. Ahorita llevamos esto. ¿Nos podrían decir si vamos bien o estamos perdidos? Algo así. Sí, lo leo, que le acerque un poquito más la pantalla. A ver, acércame un poquito más, por favor. Ah, qué diferente, muy bien. Ok, listo la actividad de la empresa. Aquí le están dando respuesta a las preguntas, ¿cierto? Básicamente, estamos tratando como de responder las preguntas, pero hacer el resumen de manera que, o sea, como que todo embone. Sí, sí, sí. Ok, sí, sí, va bien. Ok, ok. Va bien, va bien. Bueno, nada más era eso. Ok, cualquier cosa aquí andamos. Gracias, profa. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Andrea. continuamos chicos vamos 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 Gracias. 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 Estamos en término de la sesión. Entonces, pregunto, ¿cómo van? Todavía les falta bastante. Ya están en los últimos detalles. Cuéntenme. Pues, nosotros ya le avanzamos. Creo que vamos bien con respecto a las preguntas y a la estructura de nuestro resumen. Pero sí, vamos bien. ¿Van bien como para entregarlo en tiempo? Es decir, tienen hoy hasta la noche. Ah, de eso. No sé, Guillermo, ¿qué opinas? Sí, digan, chicos. Si se necesita un poco más de tiempo, quiero que entreguen los trabajos completos porque lo que entreguen hoy tiene que ver con lo que van a hacer la siguiente sesión. Recuerden lo que les decía. Se divide el proyecto en dos. Lo que se entrega hoy y lo que se entrega en la siguiente sesión. Tomando en cuenta que la próxima sesión no tendrán más de lo que tendrán en ese día. No específicamente en la clase. Tal vez tendrán hasta la noche, pero del miércoles. Entonces, sean honestos. Si necesitan un poco más de tiempo para que este trabajo quede bien completo, entonces podemos extenderlo hasta mañana por la noche. Pero ustedes digan. Sí, si se puede mañana por la noche estaría muy bien. ¿Para qué? Bueno, Liz y yo también pensamos lo mismo. Ok. Ok, ok. Entonces voy a checar eso en la plataforma para que dé el ajuste y lo puedan entregar bien. Bueno, pues les agradezco chicos. Sigan trabajando en su proyecto fase 1 y pasen un excelente día. Gracias, profesora. Gracias, excelente semana. Gracias, pofa.